Ay madre, ay madre, siempre cerca y siempre lejos Ay madre, ay madre, no te olvido porque te quiero Te hablo como amigo, yo no tengo a quien darle El cariño que desde niño tú me regalaste Te acostumbré tanto a ti Que cuando estoy con alguien Quiero que sea como tú Y como tú no hay nadie Eres, eres mujer de alma grande Mujer hecha de amor Eres, eres mujer de mi padre Y como mujer y amiga La mejor, la mejor Y aunque mi vida es joven Alguna vez me siento viejo Y en la hoguera de mis sueños Voy quemando mi tiempo Eres, eres mujer de alma grande Mujer hecha de amor Eres, eres mujer de mi padre Y como mujer y amiga La mejor, la mejor Y aunque mi vida es joven Alguna vez me siento viejo Y en la hoguera de mis sueños Yo voy quemando mi tiempo Ay, madre, ay, madre Ay, madre Mi madre es un poema De blanca cabellera Que tiene a flor de labios Que tiene a flor de labios Un gesto de perdón Cuando otra larga ausencia Regreso, ya me espera Me abraza como un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alma Y ella entona a Dios Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me lo suspira Dios Qué linda que es mi madre Qué suerte es tenerla Qué dichosa al verla Feliz en el hogar Radiante de alegría Radiante de alegría Al lado de sus hijos Cuidando a sus nietitos Qué santa que es mi madre Bendísela, sí Bendísela, Señor Mi madre es una rosa De pétalos sacados Que guarda su perfume Muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia No sé lo que he llorado Por eso no he suena La me embargo de emoción Mi madre es como un cromo De mágica paleta Canción, dolor, ternura De todo y en su voz Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Qué linda que es mi madre Qué suerte es tenerla Qué dichoso al verla Feliz en el hogar Bocas de calendario Que van como los años Cayendo en el vacío De la desilusión Vuelan como palomas Llevando desengaños Otro cielo pintado De una vieja ilusión La nieve de los años Se juntó en nuestros labios Cuanto recordamos Las horas del ayer Amor que fue mi vida Hoja de calendario Y hoy solo hiciste un cofre Con cartas de mujer Tu voz se ve en la noche Como lluvia y silencio Rayendo la añoranza De una vieja canción Se esconde en tu sombra Como llanto en el fuego Y la noche callada Tiembla en el corazón Hoja de calendario Que van como los años Cayendo en el vacío Cayendo en el vacío De la desilusión Vuelan como palomas Llevando desengaños Otro cielo pintado De una vieja ilusión La nieve de los años Se juntó en nuestros labios Y juntos recordamos Las horas del ayer Amor que fue mi vida Hoja de calendario Y hoy solo hiciste un cofre Con cartas de mujer Tu voz se ve en la noche Como lluvia y silencio Rayendo la añoranza De una vieja canción Y se esconde en tu sombra Como llanto en el fuego Y la noche callada Tiembla en el corazón